Tenemos momento de entrevista, claro que sí, y adivinen con quién estoy. Una voz que tenemos que seguir escuchando, que estamos esperando que saque algo nuevo y es justamente que nos va a contar cuáles son sus planes. Este gran Néstor Villa, nueva, que aparece con nosotros en vivo. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Contentísima de poder estar aquí, gracias por la invitación. Felices también de estar aquí porque la verdad, tú no solo eres cantante, eres un padre de familia totalmente, que has venido aquí, has dicho yo llego como sea y hasta has venido pero con tu hijito aquí que ha venido, feliz de estar contigo porque también le gusta estar al lado de su papi. Hola, ahí está justamente Estefano acompañando a su papi. Néstor, cuéntanos un poquito también sobre tu música porque sabemos que has estado como en un breve receso. Me está interrumpiendo. Ya, mi hijito, ahí nomás, estamos callatentos. Bueno, yo, gracias a Dios, sigo ahí con la música. Nos estamos reinventando de a poco. Hemos estado, bueno, estuve la semana pasada por el norte de Trujillo, Chimbote y Guarmey. Estamos poco a poco pues reactivándonos ya que esta situación como que nos tomó por sorpresa, ¿no? Pero igual, la música no debe morir, no debe parar. Tenemos que seguir continuando, reinventándonos también, pues, ¿no? Ver que, cómo hacer la manera de poder trabajar, ¿no? Entonces, ha estado pues en la música tanto tiempo. Mira, justamente, cuéntanos. Aquí está, mira, justamente tenemos a Estefano que nos está mostrando un poquito de sus fotos. Hola, Estefano, por favor. Estefano, como bien decíamos, justamente es parte de la familia de Néstor. Es su hijito, su hijito menor que justamente viene a estar un ratito con su papi. Bueno, Néstor, cuéntanos. Entonces, en el mundo de la música has estado bastante tiempo. Ay, mira, ya está cantando. Sí, le gusta cantar. ¿Le gusta cantar? Ven, Niquito, ven para cantar juntos. Por favor, ven para cantar juntos. Porque creo que quiere cantar aquí. Un poquito de Se llama Perú. Si tenemos también el video, por favor. Y se llama Perú junto a, no solo Néstor, es Néstor y Estefano cantando Y se llama Perú. Hoy de nuestro mañana y la tierra serrana nos da manos llenas, el acero y el pan y se llama Perú. ¡Epa! Con P de patria, la E del ejemplo, la R de un rifle, la U de la unión. Yo me llamo Perú, pues mi raza es peruana, con la sangre y el alma, pinto los colores de mi pabellón. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito escuchar justamente a Estefano! ¿Cómo es Estefano y se llama Perú? Yo también, me llamo Perú. Canta. Con P de patria, la R de un rifle, la R de un rifle, la R de un rifle. Eso es. Yo me llamo Perú, pues mi raza es peruana, con la sangre y el alma, pinto los colores. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Acá tenemos un cantante en la familia que está naciendo, claro que sí, con el gran Estefano. También tenemos un videito en TikTok, por favor, si lo pueden poner en pantalla, junto a Estefano y Néstor. Mis ojos y veo... Que sí, invierno... Contigo, Perú... Hemos llorado... Doy gracias al cielo... ¡Hola, mi vida! Contigo, Perú... ¡Solo, mi vida! 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 Y están mis amores... Contigo, Perú... ¡Somos tus hijos! ¡Solo, mi vida! Y así triunfaramos... Contigo, Perú... Unida a la costa... Contigo, Perú... Con la fiesta... Mis ojos y veo... ¡Que sí, mi vida! Sí, tienes a un artista... Sí, en realidad dos, ¿no? Mi pequeño Estefano, que grabé ese TikTok, lo hicimos así como jugando, ya estábamos a punto de almorzar, fue también en plena pandemia, ya tiene como un año, creo, y ya estábamos por almorzar y, no sé, y a mí siempre me gusta almorzar con música criolla. Es lo máximo, pones tu fondo de música criolla y estás almorzando, y así como jugando y grabamos, ¿no? Y con mi hijo, pues, Adriano también hemos grabado una canción. ¿A Adriano también le gusta cantar? Sí, también le gusta cantar, este... Mi hijo estudia actuación, ya va por su tercer siglo de actuación, le gusta actuar también. Grabé una canción de Navidad con mi hijo Adriano también, ya hace dos, tres años. ¿Y para qué les gusta este ambiente de la música, la actuación, no? Realmente son unos artistas, claro que sí. Y ahora, pues, si me dices que te gusta la música peruana, pero, bueno, por el lado más que nada criolla, pero también te hemos visto más que nada en la cumbia, ¿de repente te quiere decirle a la criolla una fusión? Es que, mira, te cuento, yo en realidad no... yo empecé cantando música romántica. O sea, yo, para... por mí, o sea, para nada con la cumbia. Comencé a cantar música romántica, música antigua romántica. Camilo Sexto, José José, Los Iracundos, Los Dolmos. A ver, cántenos un poquito de música romántica, por favor. Hoy, como mañana y como siempre, y de enero a diciembre, será nuestro refugio de seis De seis a nueve, de seis a nueve, a escondidas, tengo que amarte, a escondidas, como un cobarde... ¡A escondidas! Cada tarde... ahí la cantaron, ¿no? Cada tarde mi alma vibra, mi cuerpo arde... a ver ustedes. Dios mío, hay una voz acá, hay una voz dentro de las paredes, ¿sí? Ah, la profesión también le gusta este tipo de música. Es que en realidad son bonitas las músicas. Yo, mira, yo tenía catorce años más o menos y cantaba este tipo de música. Camilo Sexto, como te digo, José José... Leonardo Fabio, Nelson Net... Entonces todo el mundo me veía en las presentaciones y me decía, ¿y tú eres chivolo y cómo cantas este tipo de música, no? Y siempre me gustaron, ¿no? Siempre me gustaron. Y bueno, de ahí tuve la oportunidad de cantar también música mexicana, mariachis. A ver, un mariachi y una música así. Por favor, con esa voz de charro. Yo quiero luz de luna para mi noche triste Para cantar mi vida la ilusión que me trajiste Para sentirte mía, mía tú como ninguna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Yo siento tus amarras como garfío, como garra Que me ahogan en la playa de la farra y el dolor Y siento tus cadenas arrastrar En la noche callada Que sea plenilunada Uy, no, qué borrosa canción. Wow, de verdad que nos está buscando aquí quietos por adentro Nuestro querido conductor del noticiero Mario Braz Ya estaba que se le salían las lágrimas No, y eso que ya viene también, ya creo que vamos a tener que De repente hacer este, así presenciales Pero cantar, hacer las serenatas, ¿no? Y ir a la casa así Estas son las mañanitas que llantaba el rey David Hoy por ser día de tu santo Te las cantamos así Está cantando aquí al otro día Es Mario Braz por si acaso Que ya viene el noticiero Así que está calentando Sí, fueron parte de mi vida Este, poder cantar música mexicana De repente hacer música mexicana Oye, yo digo, ¿por qué no vas a yo soy? Te estaba escuchando y sentía que estaba aquí Alejandro Fernández Déjame decirte que yo soy ¿Cómo te puedo decir? Este, no, yo tengo miedo a los concursos ¿Nunca has estado en un concurso de canto? Sí, participaba en un concurso Y en el 95 tuve la oportunidad de ganar El festival Tumi de Oro en Guaral Que lo organizan todos los años Bueno, no sé si lo estarán haciendo En el 96 gané un concurso a nivel nacional A nivel de hospitales Fue a nivel nacional que hicieron aquí en el hospital Que está el 2 de mayo Y en el 97 gané en Chancay Que después ya me retiré Porque los concursos son No Hasta ahí no me llegaste Sí, dije, no, ya me retiré los concursos Porque, mira, ¿qué pasa? De que estás en un concurso Y estás cantando Y están los jurados ahí Están viendo, este, tu mínimo error Y qué sé yo Y te asustan Y en el momento que después Ponte, vamos a ver ¿Quién pasa a la final? Hay tres personas Y estamos ahí temblando ¿Quién gana el concurso? Estás ahí con No, es un estrés eso O sea, tú dijiste ya Eso fue lo último para mí Cuando te veo el concurso Sí, imagínate Después hace un tiempo atrás Estuve en el programa Y se la concursando Y yo me muero de nervios De estar participando Pero sí Son bonitas experiencias, ¿no? Pero estamos necesitando música Ya no quieres entrar al concurso No quieres entrar a un programa de invitación Que la verdad No te vendría mal Ahora que te estábamos escuchando Pero por favor Tienes que sacar canciones Sí, sí En realidad sí Mira, yo no soy un gran compositor Es más, no soy compositor Pero por ahí se me vienen canciones Y comienzo a escribir canciones En mi producción musical Tengo varias canciones De mi puño y letra Está el maletero Jugadora Por favor, vuelve a mi vida Tengo el tema Vete No me alejes de ella Hay varias canciones Que tengo en mi producción Y tengo por ahí también Otras canciones que he escrito Que las voy a grabar Ya en transcurso de estos días De repente Lo que pasa es que la pandemia Nos ha afectado pues también ¿No? Has estado en un receso total Durante el tiempo de pandemia ¿Has dedicado a ser padre de familia O algo más has hecho en este tiempo? En realidad He estado como padre de familia En casa Pero también me he estado Reinventando en negocios Porque tú sabes que hay gastos en casa ¿Qué negocios estás haciendo? Uy no, imagínate Yo estuve vendiendo Estuve vendiendo desde mascarillas Termómetros Oxímetros Estuve vendiendo prendas de vestir Este Micrófonos inalámbricos Que la gente Se aburría en sus casas Cuarentena No pueden salir de sus casas ¿Y qué hacía entonces? Micrófonos inalámbricos Que venían con parlantes incorporados Y la gente pues Quería cantar en sus casas Y me decían Néstor yo quiero tal Yo mismo se los entregaba Y todo Entonces Sí, me he recurseado en todo Me he recurseado en todo ¿Y le has hecho algo de Florcita? ¿Ya también ha estado en este momento? Flor también Flor también ha estado trabajando En varias cositas Con marcas de Algunas prendas de vestir Y todo lo demás Ahí es imagen de algunas marcas también Y este Sí, ahí hemos estado Pues, ¿no? Y como te decía Pues Este Todo esto de la música Ha sido parte de mi vida Porque Yo me inicié cantando En música romántica Después hice música mexicana Después Y trabajé En una agrupación Que formaron amigos En música Este Haciendo rock Este También música criolla Comenzamos a traer criollo Comencé a trabajar con grupos Donde hacíamos pura música internacional ¿No? Música variada Por ejemplo Tocábamos en un matrimonio Y teníamos que tocar Música romántica Criollo Balada Boleros Pasillos Guarachas Salsa Hacemos de todo Debería hacer un streaming ahora, Néstor Debería hacer un streaming Sí, estuve haciendo Estaba haciendo Lo que pasa es que la gente a veces Pues Muchachos, ya pues también Pónganse la mano El pecho y al bolsillo Y apoyen Y apeen Porque hacemos Todo el mundo nos escribe Hacemos transmisión Nos escribe Saludos para tal Saludos para tal Y le digo Ya, y apeen por favor Y no y apean Ni siquiera Ni un sol Ni un sol Ni un sol No, no pues chicos Tienen que empezar Un poquito ahí Claro que sí Estefano viene a yapear Viene a colaborar Para cantar Estefano tú sí le vas a yapear A tu papá, ¿verdad? Y estefano está ahí Con nosotros Esperando también Estando ahí Con su papito Ya, entonces Como te digo Esa es parte Después de De la música Este Que hacía Pues Los géneros Que he venido haciendo Entonces en el año Noventa y ocho Por lo menos Me llegó una oferta Para trabajar En un grupo Este De cumbia Aquí en Lima Entonces porque yo soy De chancay Pues, ¿no? Porque yo soy de chancay Hijito, te llama tu tío Borrito Y como se dice Yo soy de chancay Y vengo de chancay Entonces me comenzaron A llamar Para trabajar Con grupos de cumbia Aquí en Lima Y me vine a trabajar Y desde ahí Después he venido trabajando Con diferentes grupos Y hasta la actualidad Pero, ¿no? Ya a fin de año Esperemos Esperemos Que saques una nueva canción O vas a guardar Hasta el 2022 Eh... No sé Vamos a ver Vamos a ver cómo hago Porque sería bueno De repente cerrar el año Con una canción O de repente iniciar el año Con una nueva canción, ¿no? Por ahí ya tengo la letra Ya tengo la idea Tengo ya más o menos Cómo hacer la canción Por supuesto Sería algo muy bueno Miren, acá está Estefano Ya va a presentar Va a ser unas puntas De su papi más adelante Porque la verdad Que es una familia De artistas La verdad que Nos ha encantado Tenerte, Néstor Nos encantaría Por favor Estás recontra invitado Que vengas la próxima vez Ya con tu canción Y si no con todo el clan Con toda tu familia Que me imagino Que te llevas muy bien También con tu suegra Con Susi Yo mira Ahora me dijeron ¿Dónde vas? Me voy a Usi ¿Cómo? ¿Estás a Usi? ¿Preocupado? Me voy a... Sí, no Me voy a... Un canal inteligente Usi Ah, ya, chévere Entonces, este... Bueno, yo contentísimo De poder estar aquí Compartir Yo sé que también El tiempo en televisión Es sobro Y hay que estar así ¿No? Pero contentísimo De poder estar el día de hoy Aquí con ustedes Y si me invitan Yo encantado Por supuesto Regresa Regresa con toda la familia Aquí que se va a bailar contigo Y con tus TikTok También que te hemos visto Que te sale muy bien Con toda la familia Ahí estamos Como que entrando un poco A la onda del TikTok También, pues, ¿no? Claro Hay que modernizarnos En estos tiempos Bueno, nos despedimos Pero antes cántanos un poquito A capela del maletero También Porque esta canción Se hizo hasta viral Cántanos un poco Ya, esta canción La escribí Hace ya como En el 2015 Creo que 2014 No recuerdo bien Porque tú sabes Que en todo trabajo En negocio Estudio Universidad Colegio Te encuentras siempre Con alguien que gusta Hablar mal de los demás Y esta canción Es así Muchos dicen Buena gente Buena gente Eres tú Lo que ellos No lo saben Toditito Lo sé yo Habla mal de todo el mundo El perfecto Eres tú Lo que ellos No lo saben Toditito Lo sé yo El maletero El maletero El maletero No va a cambiar El maletero El maletero El maletero No va a cambiar El maletero No va a cambiar Ya lo saben Aplausos Acá No sé por qué Están tan emocionados Con el maletero Pero ahí está Banda las canciones De Néstor Y ahora pues Con Estefano Nos despedimos Al lado de su papito ¿Con qué nos despedimos? ¿Con qué canción? Con una canción Que llega por título No me alejes de ella No me alejes de ella Dígame por favor Si tenemos el videoclip Para ver un poquito De la canción Así que vamos a ver Un poquito de videoclip No me alejes de ella Y luego volvemos Con Néstor Que se despide Que es mi amor